seguimos en hard colombia en el territorio miren señores señoritas esta preciosura que voy a comerme ahorita la chirimoya está súper grande miren aquí hay un poco también allí están tan bajitas miren los ahí aquí también hay varias las puede coger hasta con la mano y pues aquí tengo otro